Buenos días, mi nombre es Luigi Nobrachirroa y quería grabar un video en torno a lo que había ocurrido, de lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en Venezuela, antes, durante y después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2020. Unas elecciones, bueno, que por un lado se está diciendo en el exterior que hubo una abstención muy grande y que por tanto no son válidas. Aquí dentro de Venezuela, bueno, tenemos otros temas que se están discutiendo. Es muy distinto lo que hablan los medios internacionales sobre Venezuela a lo que se está hablando y lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Muchas veces fuera de Venezuela se plantean una serie de temas que si esos mismos medios los plantean dentro de Venezuela, aquí eso no funciona porque aquí todo el mundo sabe que eso es mentira. A veces se habla de que aquí en los medios del exterior se habla de que aquí la gente se está muriendo de hambre. Cuando una persona del exterior viene a Venezuela, se sorprende más bien de ver una completa normalidad en las calles y de ver que prácticamente, o sea, que si bien hay situaciones de indigencia y no se puede negar, sin embargo no se pueden comparar a las que se ven en otros países, de los cuales no se habla absolutamente nada de eso. De repente algunas personas de otros países ven las discusiones internas que tenemos acá en Venezuela, por lo menos el caso que ha habido entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y lo que es el Partido Comunista, la Alternativa Popular Revolucionaria, creen de repente que eso es un debate que está fracturando completamente a la izquierda y que es una división terrible y no, en realidad no es así. Sí tenemos discusiones, sí tenemos enfrentamientos, sí tenemos peleas, sí hay cosas que no nos gustan. Hay situaciones que no nos gustan, hay cosas que están pasando que a veces el gobierno no da toda la información debida, se queda completamente callado y uno tiene que, y bueno, y la gente tiene que reaccionar, pues cuando estamos hablando de repente de una situación de un arresto, de desalojo de unos campesinos, de derechos humanos, bueno, la gente no puede quedarse callada esperando a que dentro de tres, dentro de seis meses alguien hable, sino que, oye, hay que reaccionar. En fin, caso por ejemplo lo de la abstención. Es cierto que en las elecciones, que en estas elecciones ha habido una abstención del 69% aproximadamente, que es bastante comparable a la que ha habido en otros países en circunstancias similares. Solamente Venezuela se está poniendo en duda esta elección y se está diciendo que los actores elegidos son ilegítimos. Eso no pasa en otros países. En otros países ha habido abstenciones iguales o hasta peores y jamás se ha planteado de que los diputados o las personas electas en esas elecciones no sean reconocidos. Acaba de haber unas elecciones en Rumania y otras en Jordania bajo estas circunstancias y nadie está planteando en esos países que no se reconozca a los legisladores que fueron electos. Hay varias causas de la abstención, no es una sobra. Indudablemente, aquí en Venezuela hay una oposición. Acá hay una oposición que tiene una gran cantidad de seguidores. En las elecciones de 2015 hubo 7 millones, un poco más de 7 millones de personas que votaron por la oposición. Y esa oposición esta vez se dividió, porque hubo una parte que sí decidió participar en estas elecciones, sí decidió votar por los diferentes partidos opositores que sí se presentaron. Acción Democrática, Primero Venezuela, que es una decisión de Primero Justicia. Una parte de Voluntad Popular también se presentó. El partido de Bertucci, El Cambio, que es un partido que agrupa a parte de la comunidad evangélica, también se presentó y también tuvo candidatos. Bueno, y parte de la oposición votó por ellos. Otra parte decidió abstenerse, porque ese es el llamado que ha estado haciendo Juan Guaidó. A una parte de la oposición, y esa parte de la oposición decidió acatar ese llamado, pues, y decidió abstenerse, decidió no participar. Otra parte de la oposición, yo creo que también está un poco decepcionada, o bastante decepcionada con Juan Guaidó. Y si de repente decidió no participar, no es porque hayan seguido Juan Guaidó, sino porque simplemente están cansados. Están hartos, están molestos por la misma situación, están molestos por que la Asamblea Nacional de Guaidó en cinco años no hizo gran cosa. Esas son cosas que son innegables. Pero no se puede negar que algo parecido ha ocurrido del lado del chavismo, de la revolución bolivariana. Porque, al lado del chavismo, cuatro, un poquito más de cuatro millones, digamos de cuatro millones y medio de personas, fueron las que votaron por la... Tanto por los partidos del gran polo patriótico, como por la alternativa popular revolucionaria. Para mí, ambos lados son chavistas. Y, bueno, sumando ambos votos, se está teniendo una cantidad como de cuatro millones y medio de votos, que obviamente no es lo mismo que los seis millones, siete millones de votos que ha habido en otras ocasiones, en otros procesos electorales. Que tener en cuenta, por supuesto, que las elecciones parlamentarias, legislativas, no tienen normalmente la misma cantidad de participación que las que pueden tener unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Además de eso, de esa abstención, la gente del chavismo que no votó, igualmente hay que ponderar a una cantidad importante de personas, dos o tres millones de personas del chavismo que no votaron, probablemente por la situación de cansancio, de hastiazgo que hay por la crisis económica, por las sanciones, por los problemas que hay. Los empleados públicos, recordemos que están cobrando un sueldo, o estamos cobrando un sueldo que promedia los cinco o diez dólares mensuales. Si bien hay ayudas, tales como los bonos del sistema patria, y algunos ministerios, no todos, ofrecen bolsas de alimentos mensuales para sus trabajadores. Y, bueno, sin embargo, hay personas que la están pasando mal, que la están pasando difícil. Otros hemos tenido que rebuscarnos, buscar tener varios trabajos, matar tigritos. Es en parte también por eso que estoy grabando este video. Yo normalmente hubiera escrito un artículo larguísimo que me hubiera tardado hacer dos o tres días haciendo un análisis de todo eso, pero yo me quise ser sincero conmigo mismo. Tengo muchas cosas pendientes por hacer, que le debo a las diferentes personas a las que les estoy haciendo trabajos, y de verdad no me da tiempo de ser uno de esos artículos que yo hacía antes, que pueden encontrar en mi blog. Quise más bien grabar este video, que yo espero tener... Bueno, me siento aquí, hablo media hora o una hora con ustedes, y lo subo y bórralo, pues. Disculpen si lo hago así, pero es que... Estar dos días haciendo un artículo no voy a poder, tengo muchos compromisos. Y, bueno, muchísimas personas nos estamos resolviendo de esa manera. Nosotros también, mi esposa hace tortas, hace tortas muy ricas, y yo le estoy ayudando mucho a ella en todos los oficios del hogar, lavar los platos, ayudarle a hacer las compras, etcétera, etcétera. Es algo que nos consume mucho tiempo. Ella y yo a veces nos acostamos a la una de la mañana, a las dos de la mañana, haciendo torta bajo pedido. Y es una forma de ingresos que hemos tenido que conseguir, ya que ambos somos empleados públicos. Y, oye, lo que cobramos no nos alcanza para poder sufragar todos los gastos. Además es que también tenemos gastos médicos por el lado de la mamá de ella, y unas medicinas que, bueno, que cuestan una cantidad de dinero. Pero ese drama que tenemos nosotros, muchísimas familias venezolanas tienen dramas iguales o muchísimo peores. Y eso causa, obviamente, mucha decepción, mucho cansancio, hastiazgo. No se puede negar también que hubo otro tipo de problemas menores durante las elecciones. Conocimos una cantidad importante de personas que pidieron cambio de centro electoral y se les cambió a lugares totalmente ilógicos, totalmente incomprensibles. Un familiar de una compañera de trabajo de mi esposa que votaba en la avenida Fuerzas Armadas fue mudado a Charayave, una ciudad bastante, oye, dos horas de distancia, no se entiende por qué. Otras personas fueron mudadas, alguien que votaba en el valle fue mudado el 23 de enero, son puntos opuestos de la ciudad de Caracas. Otra persona aquí en Los Ruices fue mudada a Los Chorros, que, bueno, varias cuadras de distancia, pero es una persona de la tercera edad, y esa persona me dijo, no, yo no voy a votar porque llegar allá arriba yo no voy a hacerlo. Entonces, bueno, hubo ese, claro, es un porcentaje pequeño en realidad, no podemos hablar que fue una operación de fraude, ni tampoco se puede decir que eso se le aplicó únicamente a un sector, a los chavistas, o a la gente de clase media, o a la clase... No, fue algo que pasó, algún tipo de falla que ocurrió en el CNE, pero tampoco se puede decir que fue algo masivo y que por eso ocurrió la abstención, ¿no? Pero podemos decir que hay un porcentaje importante de personas, un porcentaje pequeño, pero significativo de personas, a quienes estas mudanzas de centros electorales también las afectaron. Otra causa de la abstención, no se puede negar, es el COVID, el COVID-19, el temor de muchas personas a contagiarse, que afecta, bueno, ese temor afecta sobre todo a personas de tercera edad, pero también a personas que tengan hijos, a personas que tengan familiares de la tercera edad. Ese temor, mira, yo creo que sin duda afectó a muchísimas personas y también hizo que muchísimas personas no se presentaran a los eventos electorales, a pesar de que hubo unas medidas de seguridad, de bioseguridad allí bastante buenas, por lo menos la cédula de identidad nunca la tocaban los miembros de mesa, sino que se colocaba en una especie de portacédula. Además, por supuesto, bueno, de las medidas exigidas a todo el mundo utilizar tapabocas, a todos se nos echaba jabón líquido, alcohol en las manos, etcétera, etcétera. Hubo medidas de bioseguridad bastante buenas, sin embargo es innegable que eso afectó. Entonces, oye, yo creo que decir que estas elecciones son ilegítimas, para nada, para nada se puede decir que sean ilegítimas. La gente votó, votaron más de 5 millones de personas. Obviamente el patrón electoral son 20 millones, una parte que no votó, es su derecho a abstenerse, es su derecho a no haber votado. Sin embargo, ocurre lo mismo que ocurrió aquí en 2005, cuando también la totalidad de la oposición decidió no participar en las elecciones. Mira, la consecuencia de eso fue que se tuvo una asamblea nacional durante 5 años, completamente roja, rojita, pues, completamente del chavismo. Algo que para mí no es saludable, porque yo creo que cuando alguien tiene todos los poderes, eso, bueno, eso hace que se sienta, pues, que tiene unos poderes, muchas veces se abusa de esos poderes. Muchas veces alguien que tenga todos los poderes termina abusando de ellos, termina creyéndose que puede hacer lo que quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y eso no está bien tampoco. Eso incluso pasó cuando ahorita, recientemente, con la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se presentó la ley anti-bloqueo, que, bueno, la totalidad de los asambleístas que estuvieron allí presentes, de los constituyentes que estuvieron allí presentes, votaron por una ley y muchísimos después manifestaron que no, nunca la habían leído, pues, que votaron por ella apoyándola por lealtad, más que todo. Todos sabemos que hubo una discusión, y hay todavía una discusión bastante fuerte sobre esa ley. El Partido Comunista no la apoya. Yo sí creo que es necesaria, pero sí creo que hay que revisar algunos artículos. Hay algunas cosas que yo pienso que sí hay que revisar. El punto, y también creo que es necesaria, pues, por diversas razones que podemos hablar más adelante. El punto es que la forma como se aprobó esa ley, de un día para otro, hubo varios constituyentes que no estaban a favor de la ley o que tenían objeciones, sin embargo, ellos manifiestan que no se les permitió ingresar, no se les permitió el derecho de palabra, no se les permitió emitir el voto salvado. Entonces, se presentó como que la ley fue aprobada de forma unánime por 500 constituyentes, y no es así. Y es algo chimbo, porque tal vez porque era esa imagen ante el mundo de totalidad, de que todo el mundo la aprobó de forma unánime, de unanimidad total en la aprobación de una ley, porque era esa imagen, se pasó por encima de personas que no necesariamente estaban en desacuerdo con toda la ley, pero que tenían objeciones importantes y que son personas destacadas y personas importantes dentro del chavismo. María Alejandra Díaz, Néstor Francia, varias personas que son del Partido Comunista de Venezuela que estaban allí en la Asamblea Constituyente también. Y que el haberles dado el derecho de palabra, eso no hubiera cambiado para nada los resultados, porque se hubiera aprobado igualito la ley, tal vez en vez de 500 a 0 hubiera sido 495 a 5, eso igualito no hubiera impedido que la ley se aprobara. Sin embargo, esa forma de imponerse, de demostrar, no, yo soy el más fuerte, yo demuestro que sí, yo aplasto al que diga que no, esa forma de verdad de haberse aprobado esa ley, para mí es algo muy desagradable, que incluso manchó su aprobación y manchó su discusión. Es cierto que hubo una discusión bastante fuerte, un artículo de Luis Brito García, que luego fue seguido por varios otros, uno de María Alejandra Díaz, de Pascualina Curcio, etc., etc., manifestando desacuerdos con varios puntos de la ley. Y es cierto que algunas de las objeciones de Luis Brito García fueron tomadas en cuenta y se hicieron algunas modificaciones a la ley. Sin embargo, quedaron muchas cosas pendientes, hubo cambios que en realidad fueron cambios ecométicos, cambios en la forma, más no en el fondo. Hay temas como el de la confidencialidad, que yo entiendo perfectamente por qué esa ley dice que hay que manejar ciertos temas confidencialmente. Recordemos que Venezuela está en una situación de bloqueo de sanciones por parte del gobierno estadounidense, que él está tratando de bloquear, de sancionar a cualquier empresa o cualquier persona que intente hacer negocios con el Estado venezolano, de cualquier otro país del mundo. Ha pasado, bueno, recientemente pasó, varios barcos que traían gasolina importada a Venezuela fueron secuestrados, fueron tomados por el gobierno estadounidense y quien descaradamente se robó la gasolina y después la subastó. Estamos hablando de varios millones de barriles de gasolina. Estamos hablando también de empresas que han sido sancionadas por venderle piezas y partes a Venezuela. Entonces, muchas de esas empresas, muchos de esos inversionistas están diciendo que, oye, yo sí quiero invertir en Venezuela, pero no quiero que me pasen cosas como lo que le pasó a Alessab, que es un empresario que ha colaborado con Venezuela actuando como intermediario para comprar alimentos, para distribuirlos en los CLAP. Los CLAP son estas bolsas de alimentación que se distribuyen mensualmente a 6 millones de familias venezolanas. Él ha estado actuando como intermediario. Se le ha hecho una campaña brutal de desprestigio acusándolo de lavado de dinero y cuando tú lees bien de qué se trata esa denuncia, te das cuenta que es que simplemente lo están acusando de lavado de dinero porque él compró, utilizando empresas de él, compró artículos, productos alimenticios en otros países y se los entregó al gobierno venezolano para que los utilice para los CLAP. Básicamente por eso lo están acusando de lavado de dinero. Y lo atraparon, lo arrestaron recientemente, lo arrestaron recientemente mientras estaba de viaje y ahorita está amenazado tener una situación de que de un momento a otro lo pueden extraditar a Estados Unidos donde lo van a juzgar por lavado de dinero y probablemente de hacer así va a pasar 20, 30 años preso o hasta más. Entonces, claro, muchísimos empresarios están diciendo, oye, yo sí quiero invertir en Venezuela, yo sí quiero, tenemos intenciones en participar en esas ofertas que se están haciendo, de participar en empresas mixtas en Venezuela, pero no quiero que me pase lo que le pasó a la SAP. Entonces, por favor, protégeme. Y esa es la forma como se está haciendo con esas cláusulas de confidencialidad de las que se habla en la ley de antibloqueo. El temor que tenemos muchas personas es que esas cláusulas de confidencialidad se utilicen por algunos funcionarios del gobierno venezolano que no son tan honestos y que los hay porque estamos hablando de que el Estado venezolano no es una cosa pequeñita, estamos hablando de que hay unas 2.000 o 3.000 empresas incluyendo empresas básicas, industrias, compañías anónimas, entes del Estado. El Estado venezolano es gigantesco. Y, bueno, el temor que tenemos muchos venezolanos es eso, que algunos de esos funcionarios, algunos de esos presidentes de empresas o directores de empresas se valgan de la ley de antibloqueo y de las cláusulas de confidencialidad para ocultar corruptelas que pudieran haber habido. Ello es porque también, lamentablemente, nos guste o no, hay que reconocerlo, en Venezuela se han perdido miles de millones de dólares, no solamente ha sido por la oposición, no solamente ha sido porque Juan Guaidó y otra gente hayan entregado cirgos, monómeros, hayan convencido o instigado al gobierno de Estados Unidos a que congele las cuentas, el dinero que está en cuentas venezolanas, el dinero del Estado que está en cuentas venezolanas, lo congelaron. Pero no es solamente por eso, sino porque también ha habido funcionarios que en su momento fingían o decían que eran chavistas y se robaron cientos o miles de millones de dólares. Casos más conocidos, el de Rafael Ramírez y Diego Salazar, el de... Casos como el de Luisa Ortega Díaz, como el de Cliver Alcalá, como el de Rafael Icea, Claudia Díaz, la señora esta que decían que era como la llamada en la supuesta enfermera de Chávez, que después tuvo varios cargos públicos de importancia, casos como el de Alejandro Andrade, casos de un montón de personas que de alguna forma tuvieron ciertas cargos de importancia dentro del gobierno venezolano, que en realidad eran unos corruptos, se vestían de rojo rojito, gritaban leales siempre, traidores nunca, todo el mundo confiaba en ellos, todo el mundo decía que eran los máximos de la revolución y de repente un día se van del país y se fueron con miles de millones de dólares. El mismo presidente Nicolás Maduro reconoció en estos días que bueno, que uno de los errores que tuvieron era la solidaridad automática que se practicó con Rafael Ramírez, que en determinado momento la oposición de ese momento presentó pruebas de que él y sus funcionarios estaban cometiendo actos graves de corrupción dentro de PDVSA y lamentablemente la Asamblea Nacional de aquel entonces simplemente desechó eso, no hizo ninguna investigación, hubo solidaridad automática y entonces ese tipo de personas corruptas no se les investigó y son consecuencias muy graves porque no solamente que se hayan robado el dinero, sino que el estado en que dejaron a PDVSA es un estado tal que oye, gran parte de la crisis que estamos viviendo hoy nosotros se debe a eso. Si Venezuela estuviera bloqueada y sancionada pero estuviera produciendo y vendiendo tres millones de barriles de petróleo como hace diez años, no la estaríamos pasando tan mal. Los trabajadores públicos tendríamos un salario decente, muchísimas de las cosas de las actividades del estado y del gobierno seguirían funcionando normalmente y bueno, no estaríamos tan mal como estamos, no veríamos gente padeciendo graves problemas, no veríamos gente teniendo tres o cuatro trabajos para poder subsistir, no veríamos gente, no veríamos al estado prácticamente paralizado, veríamos muchísimas más actividades, estaríamos muchísimo mejor pasando esta pandemia y esta situación de bloqueo y de sanciones, estaríamos pasando muchísimo mejor si el estado hubiera seguido funcionando y si tuviéramos allí a PDVSA produciendo tres millones de barriles de petróleo. En otras palabras, gran parte de esta situación desagradable que estamos viviendo hoy aquí en Venezuela se debe a eso, se debe a esa solidaridad automática, a esas pocas ganas de investigar, a esas pocas ganas de hacer contraloría social, a esas pocas ganas de hacer interpelaciones y que eso es otro tema que se discutió mucho dentro y fuera del chavismo, que lamentablemente cuando va un ministro a ser interpelado, por lo menos en la asamblea constituyente que todos sabemos que era 100% chavista, oye, eso era básicamente como un saludo porque prácticamente no habían preguntas, prácticamente el toro era aplauso, él iba a decir nada más lo que quería decir, no había preguntas fuertes, no había investigaciones, entonces no se sabía realmente si un ministro lo estaba haciendo bien o no, él simplemente iba a cumplir un formalismo, entregar algo, a dar un discurso, todo el mundo lo aplaudía, no había preguntas y, oye, eso no es una asamblea nacional, obviamente, esa es la asamblea constituyente, pero en una asamblea nacional tiene que haber debate, tiene que haber interpelaciones, tiene que haber cuestionamientos, inclusive de los mismos compañeros de izquierda, por eso es que algunos, bueno, yo en mi caso, yo sí voté PCB, yo sí voté por la alternativa popular revolucionaria, yo voté por la alternativa popular revolucionaria por eso, porque yo quiero que haya interpelaciones, yo quiero que se detecte la corrupción a tiempo, yo quiero que cuando haya ineficiencia o cuando haya funcionarios que no estén cumpliendo con sus labores, eso se pregunte y se decida, pues, hubo casos muy chimbos antes y durante la campaña, por ejemplo, el debate sobre los salarios de nosotros los trabajadores públicos, recordemos que, por ejemplo, Pascualina Curcio, doctora economista de la Universidad de Simón Bolívar y, oye, una chavista de indudable trayectoria, revolucionaria de indudable trayectoria, ella cuestionó que el Estado podría hacer mucho más para obtener ingresos, en particular de la alta burguesía, de los grandes capitales, planteando, por ejemplo, temas como los impuestos, la recaudación de impuestos, a aumentar los impuestos a las transacciones financieras, otras personas han propuesto temas como, por ejemplo, que, bueno, que ante la dolarización de facto que estamos viviendo, un problema que hay es que muchísimas personas están utilizando los dólares para movilizar capitales y esos dólares no se les puede aplicar, como son dólares en efectivo, no se les puede aplicar impuestos a las transacciones financieras o muchas veces son dólares que se están moviendo en cuentas que están fuera del país y los bolívares casi se están utilizando para el menudeo, pero no se están utilizando para las transacciones grandes entre grandes empresas, ¿no? Entonces, los impuestos que se recaudan allí por el, por las transacciones financieras son mucho menos de lo que se deberían porque la gente, las grandes empresas lo que están es movilizando dólares, ¿no? y esos dólares no se les está cobrando esos impuestos. Entonces, bueno, han habido una gran cantidad de propuestas para poder captar más impuestos porque algo que es doloroso para uno como empleo público es uno ganar unos 10 dólares mensuales, irse a la cola del supermercado y entonces ver al, o a la cola de estos llamados bodegones a comprar comida y entonces uno ver que las personas allí están entregando, la persona que está en la cola delante de uno entregó un billete de 100 dólares y muchas veces está en una discusión con el cajero porque el cajero no tiene cambio y ella quiere gastar de repente 50 dólares nada más y entonces el cajero no tiene cambio y entonces hay una discusión y entonces ella tiene que ponerse a escoger a hacer chucherías como que para poder completar esos 50 dólares, esos 100 dólares, entonces hay una discusión, uno ve esas discusiones con esas grandes cantidades de dinero y uno ve que en la cola donde está uno las personas que están adelante y las personas que están detrás están pagando con dólares en efectivo y uno va a pagar con bolívares que por lo menos en estos meses de diciembre ha sufrido una depreciación bestial y uno lo que uno se pregunta cónchale ¿cómo es posible que estos supermercados y estos abastos y estos empresarios y estos comerciantes estén manejando una cantidad tan enorme de dólares todos los días y que los impuestos que se recaude que recaude el Estado venezolano no son suficientes para entonces poder garantizarle a uno como empleado público un salario mejor un poquito más de esos 10 dólares mensuales que estamos ganando bueno eso fue varios de los planteamientos que hizo Pascualina Curcio en esa serie de artículos lamentablemente un economista un constituyente que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que es Jesús Faría le hizo una respuesta que a mi juicio fueron bastante groseras en un principio porque incluso más allá de los argumentos que él puede responder con todos sus argumentos y eso se agradece sin embargo más allá de los argumentos hubo descalificativos fuertes acusándonos de falsa izquierda a los que estábamos de acuerdo con ella acusándonos de falsa izquierda de personas mezquinas etcétera etcétera hubo una serie de adjetivos muy desagradables y bueno él básicamente decía que no se puede aplicar ninguna de esas estrategias porque hay que tratar en medio de la pandemia que estamos hay que tratar más bien de atraer el capital privado y que ese tipo de estrategias como aumentar impuestos de capital más bien los van a espantar y eso es muy contraproducente en un país como una situación como la nuestra de bloqueo vuelvo y repito los argumentos no están tan mal para una buena discusión para una sana discusión el problema fue la forma la forma insultiva la forma de tratarnos de falsa izquierda etcétera etcétera que generó unas reacciones muy fuertes y que de alguna forma fue una cachetada para uno que cuando entonces se presenta la lista nacional de candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela para estas elecciones a esa persona Jesús Faria se le coloca en el puesto número 6 de los candidatos y eso yo lo sentí como una cachetada como empleado público como trabajador público que soy como persona además que desde que comenzó la pandemia no he dejado de trabajar ni un solo día en mi trabajo como empleado público estoy trabajando desde la casa lo agradezco pero ni un solo día he dejado de trabajar varias horas diarias en las diferentes actividades que tengo y yo lo sentí como una cachetada porque es como una especie de premio como una especie de recompensa como una especie de bueno si tú nos defendiste que chévere le dijiste a ellos falsa izquierda lo dejaste en su lugar entonces te damos un premio un premio como estar en los primeros lugares de la lista lo cual efectivamente se materializó en que él es ahorita uno de los diputados escogidos por el PSUR para la asamblea nacional yo lo sentí como una cachetada todo lo contrario las personas que estuvieron un poco de acuerdo con Pascualina Curcio más bien han estado vetadas en los medios del estado con algunas excepciones por lo menos oye Bosa con Valdez Tony Bosa él es una de las personas que más bien mantuvo un punto de vista contrario al de Jesús Farías él es una de las personas que dice no vamos a recuperar los vamos a recuperar los sueldos tenemos varias estrategias tenemos varias propuestas y las vamos a llevar a la asamblea nacional él se propuso por el PSUR como candidato por nominal por el estado Zulia y también quedó como diputado ojalá cumpla ojalá no se olvide de las promesas yo sé que va a ser una batalla dura lo que él va a tener allí en esa discusión con gente como Jesús Farías pero bueno esperemos que no se olvide de esas promesas porque de verdad nosotros los trabajadores públicos cada vez están quedando menos muchísimos trabajadores públicos han renunciado o están renunciando durante la pandemia para irse a trabajar al sector privado que en estos momentos el sector privado está pagando sueldos por lo menos aquí en Caracas de 50, 80 hasta 100 dólares mensuales o a veces hasta más y eso está causando una fuerte deserción de personal valioso de las instituciones públicas de personal que tiene esto que se llama el Novelish House o sea la forma como funciona la institución se están yendo gente que tiene 5, 10, 15 años trabajando en las instituciones públicas se están yendo se están yendo de hecho los más capacitados porque hay algunos que dicen incluso algunos camaradas que dicen que no que eso es un plan del gobierno venezolano para que los trabajadores públicos se vayan y entonces poder privatizar las instituciones no yo no estoy tan de acuerdo porque si eso fuera un plan cuando tú haces un plan de ese tipo para privatizar tú te encargas de que se vayan o tratas de que se vayan las personas que son un estorbo las personas que de repente sirven son fácilmente sustituibles que aquellas que que te importan menos tú tratas que sean ellas las que se vayan pero aquellas personas que de alguna forma son los pilares en las instituciones tú haces lo imposible porque se queden para que la institución siga funcionando hay personal que es más fácilmente sustituible que otros eso lo sabemos todos hay personal incluso en el que se han invertido cursos talleres se les ha pagado formación y que se haya pagado una formación y después se vayan eso es algo bastante grave y lamentablemente lo que está pasando aquí en las instituciones públicas es lo contrario aquí quienes se están yendo es justamente ese personal súper necesario ese personal que ha hecho cursos que ha hecho talleres que conocen muy bien cómo funciona la institución o determinados procesos o determinados software o determinadas maquinarias ese es el personal que se está yendo el personal que se queda lamentablemente es aquel que es el fácilmente sustituible entonces bajo esa situación o sea no es algo planificado entonces que el estado esté haciendo que la gente se vaya para después poder privatizar las instituciones sino simple y llanamente está pasando porque el estado desde mi punto de vista el estado no está encontrando la forma de poder pagarle un sueldo a las personas pero tampoco se está sentando con las personas para decirles oye necesito que te quedes se le podría decir muy fácilmente a la gente te prometo que si te quedas cuando se solvente esta situación vas a ser recompensado de alguna manera te vamos a retribuir todo lo que has perdido te vamos a retribuir las prestaciones que eso es algo que también hemos perdido los trabajadores públicos te vamos a retribuir tales o cuales cosas lamentablemente simple y llanamente no se habla con los trabajadores públicos simple y llanamente no se les dice nada hay incluso algunos jefes que son peores todavía porque dicen no si quieres irte vete no me importa aquí no hay imprescindible es el que si quiere que se vaya a mi no me importa y bajo esa situación evidentemente cualquier persona que está ganando 10 dólares llega alguien le ofrece 100 dólares en otro lugar obviamente se van hay quien sufre es la institución pública y quien sufre somos todos los venezolanos cuando necesitamos hacer un trámite necesitamos que el estado nos responda necesitamos llevar a nuestros hijos a la escuela pública necesitamos ir a un hospital a la que nos atiendan ahí quienes sufrimos somos todos porque entonces vemos que todo el personal valioso se ha ido y los que quedan están de mal humor están molestos están arrechos están cansados están hastiados o en otros casos hay otros que sucumben a la corrupción que empiezan a pedirte dinero para hacer las cosas que empiezan a ponerte trabas a propósito para que tú les digas bueno está bien te pago unos dólares para que me lo hagas pues y eso vemos que está ocurriendo en todos lados y en parte es por eso pues en parte es por en parte es por esa situación pues que lamentablemente estos camaradas en vez de haber buscado algún tipo de solución simplemente están diciendo mira no no se puede resolver nada por ahora porque hay que esperar varios años a que se resuelva la situación que eso fue básicamente en síntesis lo que dijo de su faría y lamentablemente por decir esas cosas se les terminó premiando con cargos en la asamblea nacional con postulaciones y con cargos en la asamblea nacional pues esas son cosas que desmotivan y son cosas que yo creo que son responsables en parte de esa abstención que ha habido obviamente no es responsabilidad completamente de eso como dije antes también hay que achacarle al COVID-19 a los mismos llamados a la abstención hechos por Juan Guaidó a otras situaciones que han existido pero bueno es algo que yo pienso que todos tenemos que revisarnos el Partido Comunista de Venezuela junto a otros movimientos sociales organizaciones etcétera ellos desde hace tiempo tenían planificado no presentarse a las elecciones parlamentarias junto al PSUV contextualizando un poco en casi todas las elecciones del pasado ha existido una alianza llamada el Gran Polo Patriótico del cual el Partido Comunista de Venezuela como partido chavista ha formado parte el PSUV apoyó al comandante Chávez desde el 98 y desde mucho antes desde 1993 ellos en ese momento apoyaron a Rafael Caldera porque Rafael Caldera había prometido que si él ganaba las elecciones él iba a liberar al comandante Chávez quien en ese momento estaba preso por haber participado en el intento de golpe de estado del 92 efectivamente Caldera gana las elecciones libera al comandante Chávez luego comienza a adoptar una serie de medidas neoliberales y el Partido Comunista en ese momento rompe con ellos pues en el 98 cinco años después el comandante Chávez se inscribe para las elecciones presidenciales y es el Partido Comunista el primero de los partidos en apoyarlo esas son cosas que hay que decirlo y que en todo momento a pesar de ciertos altibajos y de ciertas discusiones que uno puede encontrar en YouTube uno muchas veces en YouTube puede encontrar videos como por ejemplo el comandante Chávez diciendo al PCB lo vamos a volver polvo cósmico y después a los pocos meses diciendo exactamente lo contrario diciendo que el PCB es un gran aliado de la revolución y que dándole su apoyo completo era por esas discusiones que había que muchas veces personas dentro del MBR y después dentro del PSUV que eran las encargadas como de reunirse con los partidos y de tratar con las alianzas mira durante los periodos electorales se reunían con los partidos les decían venganse con nosotros etcétera etcétera pero una vez elegidos una vez pasadas las elecciones se olvidaban completamente de los partidos hasta las elecciones siguientes argumentando que el MBR y después el PSUV eran el que conseguían la mayor cantidad de votos y que por eso oye más del 90% de los votos y que por eso oye de verdad no valía la pena estarse reuniendo con otros partidos pequeñitos hacer co-gobierno con otros partidos pequeñitos que en muchos casos lo que obtenían era nada más el 5 el 8% de los votos entonces bueno la mayoría de estos partidos pequeños estamos hablando del PPT Tupamaros Podemos etcétera etcétera bueno se resignaron a esa vida política de que te llaman nada más durante las elecciones y después de eso te olvidan se resignaron a eso el PSB por su parte hizo en el año 2018 firmó un convenio con el PSUV un acuerdo de 18 puntos para darle el apoyo en su momento al presidente Nicolás Maduro para la reelección en ese momento el presidente Nicolás Maduro lo firmó hubo un acto incluso ahí en el Teatro Canta Claro etcétera etcétera y hubo un convenio bueno de reunirse todos los meses el Partido Comunista de Venezuela con representantes del PSUV para ir tratando el desarrollo de esos 18 puntos que ellos habían acordado pues lo que manifiesta el Partido Comunista es que ese acuerdo nunca se cumplió que esos 18 puntos creo que nada más 16 fueron los que se cumplieron y que ninguna de esas reuniones que se acordaron hacerse todos los meses ninguna se efectuaron que ellos llamaban con mucha frecuencia al representante del PSUV para poder reunirse con él siempre le decía que ahorita no que no hay tiempo que la semana que viene que vamos a ver le dejaba vueltas al asunto y nunca se reunían entonces dado esa situación el Partido Comunista ellos realizan una conferencia anual si mal no me equivoco del año 2019 ellos renovaron sus estructuras el año 2017 a través de lo que ellos llaman el Congreso Anual el Congreso ellos realizan un Congreso un Congreso en el que participan todas las células todas las células del partido envían delegados hacen una reunión anual etcétera etcétera realizaron ese Congreso en 2017 después realizaron una conferencia en el año pasado en el año 2019 con delegados de todo el país y en esas reuniones pues decidieron tomar la actitud que toma el partido en este momento pues que es que simple y llanamente se cansaron de esa vaciladera se cansaron de que no los estén tomando en serio se cansaron de que durante las elecciones si los llaman pero después de eso se olvidan completamente de ellos y se cansaron sobre todo de que no se cumplieran esos 18 puntos del acuerdo que esos 18 puntos que acordaron en el año 2018 al respecto mi punto de vista es oye que el partido socialista unido debería ser sincero y ya o sea si el partido socialista no puede o no quiere reunirse con los partidos aliados díganle de una vez con toda la sinceridad del mundo miren señores nosotros somos los que obtenemos el 95% de todos los votos no nos vamos a estar reuniendo con partidos pequeñitos para cogobernar yo no tengo por qué reunirme con ustedes para estar decidiendo qué estrategias vamos a hacer o qué cosas vamos a hacer o si vamos a hacer esto o lo otro porque ustedes son partidos muy pequeñitos si no les gusta esto váyanse y si lo aceptan quédense pues pienso yo el presupuesto es sincerarse y decirles eso en la cara no simplemente estar cada vez que haya elecciones decirles una cosa y cuando pasen las elecciones ignorarlos completamente hasta que llegan las elecciones siguientes me parece simplemente que es un irrespeto una falta de respeto para con los partidos pero bueno esa es la situación que hay el PSB como les dije ellos decidieron se cansaron de eso en su reunión en su conferencia anual tomaron esa decisión y también decidieron o sea tomaron la decisión de no continuar en ese juego con el gran polo patriótico y decidieron conformar una alianza propia esa alianza propia la comenzaron a conformar con sectores el Partido Patria para Todos el PPT con sectores de Tupamar o con sectores de la UPV con diferentes movimientos sociales movimientos que están luchando que generalmente son movimientos pequeños pero que están en diferentes partes del país luchando por diferentes alternativas por diferentes que son movimientos de izquierda pero están en diferentes luchas y bueno ellos realizaron sus reuniones y formaron esto que se llama la alternativa popular revolucionaria que muchas personas las apoyamos justamente porque conocemos a muchos de estos movimientos porque estamos familiarizados con algunos de estos partidos con el mismo Partido Comunista de Venezuela conocemos gente allí sabemos cómo piensan sabemos que son personas leales que son antiimperialistas que no es que van a ni van a saltar la talanquera ni se van a unir a la derecha ni se van a unir a partidos como acción democrática o como mucho menos primero justicia muchísimo menos voluntad popular ni muchísimo menos van a estar apoyando al gobierno estadounidense porque ellos son antiimperialistas por definición y llevan en sus 90 años de lucha han sido movimientos oye que han tenido han participado en todo tipo de lucha inclusive luchas armadas contra el imperialismo y ellos no van a cambiar de eso simplemente por un curul pues entonces bueno muchos decidimos apoyarlos sobre todo por el tema de la lucha contra la corrupción de la necesidad de la contraloría de la necesidad de que a los funcionarios públicos se les interpele que la necesidad de que sobre todo en estos momentos cuando hay escasez cuando hay pocos recursos necesitamos que los pocos recursos que haya de verdad se gasten de la mejor forma posible no que como pasaba antes que entonces se gastaban cientos de miles de dólares en traer a artistas del exterior a artistas famosos a gente famosa mientras que uno veía de repente las calles vueltas nada las calles rotas no se tendían muchas demandas sociales pero si se hacía muchísimo show trayendo a artistas y a personas del exterior para poder hacer un show unos pocos días en una plaza en Venezuela eso entre otras muchas cosas muchas otras molestias que uno ve aquí a diario pues que uno ve que en ese momento que había las vacas gordas lo digo yo que soy además partidario de las tecnologías libres el software libre en ese momento de las vacas gordas cuando estaba Rafael Ramírez liderando PDVSA había muchísimas primero había una instrucción presidencial del comandante Hugo Chávez de migrar a tecnologías libres y que él la tomó principalmente por PDVSA porque PDVSA en el año 2002 2003 fue utilizada como punta de lanza para un paro de más de 60 días una huelga de los trabajadores gerenciales de la empresa con el fin de sacar a Chávez el poder y cuando terminó esa huelga que esa huelga en parte bueno una de las cosas que ocurrió fue que la empresa que lo que era el software lo que era el cerebro de PDVSA estaba privatizado estaba bajo el control de una empresa privada llamada Intesa que a su vez era propiedad de una empresa estadounidense llamada SAI que cuando tú revisabas y revisas hoy día quienes son sus dueños son personas que trabajaron en la CIA entonces bueno el cerebro de PDVSA estaba simple y llanamente bajo el control del gobierno estadounidense y para ellos detener PDVSA parar PDVSA fue prácticamente oprimir unas teclas y oprimir un botón por esa razón fue que Hugo Chávez decidió oye ya no podemos estar dependiendo de este cerebro electrónico privatizado ya no podemos estar dependiendo de software extranjero además software como SAG por ejemplo que que además era las empresas que le prestan servicio que le prestan apoyo software como Oracle por ejemplo son empresas que trabajan para el gobierno estadounidense y que durante el paro petrolero dejaron de prestarnos servicios y que ahorita durante el problema con las sanciones que tenemos por el problema de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ejerce contra PDVSA nuevamente muchísimas de esas empresas no están prestandole servicio a PDVSA entonces nosotros tenemos como país el derecho tenemos el deber de desarrollar nuestra propia plataforma de software nuestra propia plataforma para que PDVSA funcione sin la necesidad de estar dependiendo de ninguna empresa privada nacional o extranjera ese era el punto de vista de nosotros es el punto de vista de nosotros como personas que apoyamos el software libre personas revolucionarias que apoyamos el software libre lamentablemente las personas que colocó Rafael Ramírez allí en la industria petrolera ordenaban todo lo contrario ellos ordenaban que PDVSA no desarrolla software era la orden explícita que había y que había que seguir renovando año tras año las licencias de software que había que renovar allí es la licencia de software propietario que había que seguir renovando allí dentro de PDVSA con el fin de todos sabemos que esas empresas pagan lo que se llaman comisiones a las personas que se encargan de decidir la compra y la renovación de ese software cuando decimos comisiones estamos hablando de que bueno llega esa empresa te dice mira pana renuevanos el contrato este año y yo bajo cuerda te deposito en una cuenta en el exterior te deposito una comisión cita un 5 un 10% de lo que sea el contrato y bueno se le pagaba a estas personas nada más por el hecho de renovar la compra de ese software se les pagaban comisiones de 100 mil 200 mil 300 mil dólares anuales eso era lo que causaba que hubiera tanta oposición en PDVSA a que se renovaran a que se cambiaran software propietario por software libre se inventaban todo tipo de excusas por ejemplo que era muy difícil que eso no puede ser así porque ese software libre no funciona que eso va a tardar mucho tiempo y si es verdad si en 2002 se hubiera empezado seriamente en 2003 cuando el presidente Hugo Chávez ordenó que había que migrar a software libre si en 2003 se hubiera comenzado a trabajar seriamente en desarrollar software para sustituir las aplicaciones propietarias que había allí yo estoy seguro que ese software que se hubiera empezado a hacer en 2003 se hubiera terminado de hacer en 2013 2014 2015 hubieran tardado 10, 12 años pero ya estaría hecho ya estaría listo hubiéramos podido pasar el bloqueo muy fácilmente lo que pasa es que cuando yo también recuerdo cuando uno le hablaba a las personas que podía venir un bloqueo estadounidense de que podía el gobierno estadounidense tomar una decisión drástica como decidir no vendernos más software como decidir que no se nos vendiera más ningún tipo de esas aplicaciones la gran mayoría lo que hacía era reírse ellos decían que eso era irreal que eso era imposible que bueno que por muy mal que estén las situaciones entre Venezuela y Estados Unidos eso jamás iba a llegar a ese punto bueno lamentablemente llegó Donald Trump llegó primero Obama con su famoso decreto declarando Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria que bueno él decía Obama decía que eso era nada más un decreto como para asustar que eso no iba a pasar de ciento a punto pero después llegó Obama encontró ese decreto allí y lo que hizo fue reforzarlo lo que hizo fue agarrar y aplicarnos unas sanciones inimaginables que jamás se habían aplicado de ninguna forma a Venezuela y esas sanciones obligaron a muchísimas empresas estadounidenses y europeas a dejar de prestarnos servicios a PDVSA y a muchísima gente a muchísima gente del estado y en parte por eso es que vemos es que PDVSA cayó la producción de tres millones de barriles diarios a la cantidad que hay ahorita que son como unos trescientos mil pues el mismo presidente Maduro dice que la cantidad de ingresos de Venezuela cayeron de cincuenta y seis mil millones de dólares cayeron anuales a unos quinientos millones de dólares anuales es decir los ingresos de Venezuela cayeron en un 99% es culpa del bloqueo sí es culpa de las sanciones también pero también es culpa de nuestra propia incompetencia es culpa de que pusimos allí a gente como Rafael Ramírez en la cual se confió incondicionalmente se confió íntegramente jamás se le hizo no se le hacía auditorías no se revisaban las denuncias que venían no se confiaba absolutamente en él y las personas que hacíamos denuncias en aquel momento tanto de corrupción como de que ellos no permitían el avance del software libre dentro de PDVSA mira simple y llanamente éramos personas que éramos echadas a un lado éramos desechadas éramos calificados de retros tecnológicos de foquistas se nos trataban con una serie de epítetos cuando lamentablemente ya la historia muestra que teníamos toda la razón yo creo que nos deben una disculpa por todos esos malos ratos por todos esos problemas que causaron yo recuerdo por ejemplo el presidente del CNTI que en ese momento era José Sotza CNTI es un centro encargado de promover entre otras cosas de promover la migración a software libre yo me acuerdo que él siempre se reunía con los entes pequeñitos con los entes que me refiero para poder hacer la migración pues cuando se va a hablar de migración él siempre se reunía con entes pequeñitos que eran los más interesados en migrar a software libre porque no tenían el presupuesto para poder adquirir grandes licencias de software pesado estilo SAP estilo Oracle etcétera esos eran los entes que iban al CNTI a reunirse y cuando le preguntábamos oye ¿por qué no PDVSA? ¿por qué PDVSA nunca está aquí? él nos decía mira no yo ahorita no puedo nunca nos decía por qué pero él siempre nos decía que no que ahorita no se puede por ahora no se puede tocar el tema de PDVSA lo que decían algunos es que había que mantener la continuidad la continuidad operativa y que el migrar a software libre eso iba a interrumpir la continuidad operativa y que iba a causar problemas dentro de la industria todos sabemos que eso es falso porque todos sabemos que en el mundo de la ingeniería existen las corridas en paralelo y existen un montón de formas de hacer que tú tengas un software corriendo mientras vas desarrollando otro que lo vaya a sustituir y puedes hacer corridas en paralelo hasta asegurarte de que el software nuevo cumple al 100% con todas las funciones del software viejo y que puedes sacar el software viejo y mantener el software nuevo todo el mundo sabe que eso es algo normal eso es algo que funciona en el mundo bancario donde han tenido que sustituirse muchísimas veces software aplicaciones viejísimas por aplicaciones nuevas eso es algo completamente normal en todas las instancias en todas las instancias eso es normal pues que haya que hacer sustituciones migraciones de software y haya que mantener hacer corridas en paralelo de aplicaciones viejas con aplicaciones nuevas eso de verdad son simplemente excusas son simplemente excusas que le daban al camarada Sosa y que bueno que lamentablemente las tuvo que aceptar porque bueno era una orden pues y no esos entes eran son entes relativamente pequeños un ente de 80 90 trabajadores no puede imponerle cosas a un ente que debe tener unos 50 mil trabajadores y que es básicamente el motor de la principal fuente de ingresos del país sin embargo yo vuelvo y repito es un tema que había y que hay que agarrar por los cachos cuando se habla de la ley de antibloqueo de los mecanismos para luchar contra el bloqueo y contra las sanciones yo creo que el principal mecanismo que hay que hacer o una de las principales decisiones que hay que hacer es hacer una evaluación de todos los software y todos los aplicativos que hay en el estado para asegurarnos de que todo lo que se está utilizando en el estado pueda funcionar bajo una situación de bloqueo y que aquellos software que no se puedan seguir actualizando no se puedan seguir manteniendo porque la empresa que nos lo vendió no quiere seguir prestando servicios o no puede seguir prestando los servicios ese software hay que migrarlo con urgencia bien sea desarrollando nosotros mismos las aplicaciones o buscando aplicaciones libres que existan y que sean totalmente libres pues que no se dependa de una empresa extranjera para montarla yo creo que es un trabajo urgente que hay que hacer yo creo que no habría nada más antibloqueo que eso sin embargo cuando se habla de antibloqueo yo por lo menos no veo a nadie ni del PSUV ni del gobierno bolivariano ni siquiera del ministerio de ciencia y tecnología hablando de esos temas hablando de de hacer una inspección real de toda la gente del estado de ver que software están utilizando de ver que software puede ser bloqueado y de que software se puede de que software puede seguir siendo utilizado entonces son esos son muchos temas que uno por los cuales uno ha ido apoyando ha ido manifesté mi apoyo yo voté por el por el partido comunista de Venezuela y por la alternativa popular revolucionaria justamente por eso pues porque creo que tienen que no porque creo que ellos tengan que reemplazar al PSUV sino porque yo creo que en el PSUV tienen que haber cambios uno ve muchísimos personajes que han habido allí que bueno que más bien incluso durante la campaña electoral demostraron que lejos de tener una formación y una actitud revolucionaria más bien eran todo lo contrario hubo alguien que fue presidente de la casa del artista y que se lanzó a candidato todavía no estoy seguro de si quedó o no que bueno durante toda la campaña en su cuenta en twitter varias veces emitió frases machistas hablaba por ejemplo de para atacar a un candidato de la oposición a un personaje de la oposición él dijo que ese personaje tenía histeria femenina lo cual es un irrespeto a la lucha de las mujeres feministas de las mujeres que están teniendo una lucha bastante importante dentro del PSUV y dentro de la izquierda venezolana internacional después de ese mismo personaje Roberto Mesutti que él es un fue un actor de RCTV que por muchos años fue opositor por muchos años participó en marchas contra el gobierno de pronto bueno decidió cambiar hacia la revolución y eso se agradece pues uno oye que bueno que gente que sea de derecha o que haya sido de derecha esté volviéndose para este lado esté viendo la oye que la revolución tiene razón en un país como el nuestro se necesita una revolución de izquierda para reivindicar a los sectores excluidos y que bueno que haya gente que se esté dando cuenta de eso pero a mí lo que me preocupa es que el PSUV apenas ve que llegan esas personas inmediatamente les dan cargos en instituciones públicas sacan a otras personas revolucionarias que habían hecho un buen trabajo allí para poner a estas personas simplemente porque ahora son chavistas y además son famosos y son una figura de renombre etcétera etcétera entonces como hay una suposición de que al ser estas personas famosas como son personas famosas entonces ellos pueden atraer votos entonces inmediatamente los colocan en instituciones públicas les dan programas de televisión les dan una prominencia enorme y muchas veces estas personas no tienen la formación de izquierda de vida y terminan transmitiendo a través de todos esos espacios que se les dan terminan transmitiendo antivalores caso del señor Roberto Mesutti que después de haber hecho eso de la historia femenina comenzó a bueno a publicar fotos de muchachas bastante voluptuosas este mostrando en su enfocando ni siquiera la cara de la muchacha o eso sino enfocando directamente los senos en los senos diciendo vota por una frenelar diciendo vota por Roberto Mesutti ¿no? lo cual fue algo que causó muchísima indignación entre la comunidad que estaba luchando por el feminismo contra la cosificación de la mujer eso causó muchísima indignación muchísima rabia y que lamentablemente cuando se le hicieron los reclamos en las redes sociales él respondió con una arrogancia y una soberbia sin igual a mí me respondió en privado que él quería reunirse conmigo para alivianar mis complejos pues que él decía que mi apoyo hacia ellas era un complejo mío es ese tipo de personas que dicen que no que las feministas son son las muchachas que no son bonitas sino que son feas y no sé qué es ese tipo de personas machistas que han tenido que han surgido en la televisión venezolana quienes conozcan los programas de televisión de los años 90 y de los años 2000 saben que es una televisión muy machista muy también incluso homofóbica este el mismo también en varios comentarios que dejó en algún momento también se pronunció burlándose también de de la lucha de la comunidad LGTB y bueno oye para un movimiento de izquierda que está luchando más bien hay una lucha interna también dentro del PSUV porque hay una parte del PSUV que son muy religiosos y que están en contra de avances como por ejemplo del matrimonio igualitario entre la comunidad LGTB o de la interrupción temprana del embarazo que es otro tema bastante controversial pero que tiene una unos fundamentos y una discusión bastante bastante acertado pues no o sea tiene unos fundamentos no es algo que como algunos dicen que no que eso son mujeres que quieren quieren tirar y después ir a abortar porque no se quieren no se protegen no eso no es así para nada eso es algo una situación social bastante grave que hay casos bastante horribles que ocurren a diario en la en Venezuela por ejemplo de mujeres de niñas que son violadas muchas veces hasta por familiares por padrastros por personas en su entorno que quedan embarazadas y que no quieren saber nada de ese embarazo eso entre muchas otras situaciones que ocurren pues se estima que hay como una tengo entendido que hay como unos 300 mil mujeres al año que abortan por sus propios medios y es una realidad que hay y es una realidad que no se va que la prohibición de las leyes no la va a cambiar entonces hay como una diferenciación entre las mujeres ricas que cuando quieren abortar van a una clínica clandestina pagan lo que quieren y abortan y las mujeres pobres que muchas veces tienen que abortar de una forma horrible introduciéndose cosas en su mismo organismo lastimándose para entonces provocarse el aborto y después tienen que ir a una a una clínica y después tienen que ir a un hospital a donde generalmente son maltratadas porque el personal médico se da cuenta de lo que hicieron y como mucho de ese personal médico también es religioso es católico entonces la terminan tratando mal le terminan diciendo varias cosas insultándolas no le dejan cosas para el dolor sino que la dejan sufrir allí padeciendo dolor como para que para que sepa lo que está pasando te lo mereces no sé qué les hablan bastante feo tema de bueno tema separado pero muy relacionado que es el de la violencia obstétrica contra la mujer que también ocurre eso mucho cuando las mujeres van a dar a luz en los hospitales públicos son temas delicados y que oye uno ve que hay personas dentro del PSUV que sí son de izquierda y que sí están luchando por esos temas pero uno también ve que hay personas muy conservadoras dentro del PSUV muy religiosas dentro de nuestro proceso revolucionario se le da mucho énfasis a la religión tú sintonizas venezolana de televisión y eso es una rezadera que hay buena parte del día se le da muchísimo espacio a los programas religiosos ahorita durante la pandemia del COVID se le dejaba como 15 o 20 minutos diarios en la televisión pública a pasar pequeños videos de personas de bien sea cura sacerdote reverendos de diferentes religiones católica evangélica musulmanes algunos judíos también etcétera etcétera en una rezadera permanente para que Dios nos libre del COVID y oye yo creo que eso va en contra también de lo que nosotros conocemos como oye el derecho a una oye lo que es la religión lo que es el derecho a un estado laico un estado que permita que las personas desarrollen libremente su religiosidad sin que sea el estado el propulsor de las mismas que el estado esté todo el tiempo promoviendo una religión determinada que es lo que lamentablemente vemos en la televisión pública pues todo el tiempo se está promoviendo religiones antes era la católica ahora como se la criticó mucho por eso entonces ahora le dan espacio a otras religiones también por el temor que ha habido aquí en Latinoamérica de que determinadas religiones lo que ocurrió en Brasil pues de que la religión evangélica fue aprovechada por partidos de derecha y de ultraderecha para posicionarse y gente como Jair Bolsonaro llegó al poder justamente gracias a que los evangélicos le dieron su apoyo eso es bueno cosas parecidas han pasado en Bolivia donde también los evangélicos han ganado muchos espacios y en otros países de Latinoamérica eso está pasando mucho el gobierno presumo que le ha tenido mucho miedo a eso al avance por ejemplo aquí Javier Bertucci en las elecciones presidenciales de 2018 él tuvo una cantidad importante de apoyo y yo creo que el gobierno bueno le ha tenido miedo a eso y para evitar que la gente vote por otras que los evangélicos y los católicos terminen yéndose a apoyar a candidatos de derecha han terminado dándole muchos espacios en la televisión pública venezolana y repito yo no estoy yo no estoy diciendo que es que se les vete a los católicos pero que tampoco o a los religiosos no estoy diciendo que se les vete pero tampoco que se convierta en una permanente promoción de las religiones tiene que haber un límite una cosa es entrevistar al padre Numa y que el padre Numa dé su punto de vista político pero también espiritual sobre diferentes cosas y otro es estar completamente en una rezadera de las diferentes religiones cada una de las religiones promoviéndose a sí misma yo de verdad en eso no estoy de acuerdo uno va muchas veces a instituciones públicas a hospitales a escuelas y uno ve muchas veces símbolos religiosos por todos lados yo entiendo que hasta cierto punto eso es inevitable porque las tradiciones venezolanas muchas de las tradiciones venezolanas son religiosas aquí los tambores de San Juan son muy importantes las navidades aquí en Venezuela son eminentemente religiosas eso no se puede dejar de ver muchas otras tradiciones que incluso son tradiciones de la UNESCO los diablos los diablos del Corpus Christi etcétera etcétera todo eso son tradiciones religiosas eso no se puede para nada evitar ni censurar ni vetar ni nada de eso pero una cosa es realzar nuestras tradiciones incluso aquellas que tienen origen religioso o que son forman parte del sincretismo porque muchas de ellas no son enteramente católicas sino son una mezcla de la religión católica con con religiones africanas traídas por los esclavos negros con incluso religiones de los pueblos originarios latinoamericanos venezolanos pues entonces yo entiendo que esas tradiciones si tienen que aparecer y si tienen que manifestarse en los medios públicos pero ella promueve la religión como se está haciendo en nuestros medios y en nuestras instituciones públicas yo personalmente no estoy de acuerdo hay que saber diferenciar bien y hay que saber poner límites y como dije muchas veces en el PSU en el PSU falta muchísima formación eso yo creo que fue una conclusión que se llegó que llegaron los mismos del PSU cuando por ejemplo se vieron a candidatos entregando yendo con carretillas a los barrios a entregar mortadela u otro candidato que estaba entregando bombonas de gas otro candidato también que hizo su aparición entregando transformadores eléctricos hubo un debate muy fuerte sobre eso y en el PSU inclusive el mismo vicepresidente del PSU Diosdado Cabello dijo que a varios de estos candidatos había que llevarlos a una escuela de formación y darle formación pues en el mismo caso de Roberto Mesutti la ministra de la mujer Caroli Pérez ella dijo que bueno que habló con él y que a él también se le va a dar formación este pero bueno si entras vas a ser diputado te voy a dar una formacióncita pero si igualito vas a ser diputado oye no sé no me parece no me parece porque yo creo que los candidatos hay que escoger los primeros hay que no estoy diciendo que se echa patadas a Roberto Mesutti del chavismo pero yo creo que hay otros lugares donde él puede ser más necesario y más beneficioso y no estando dándole tanta vocería a él se le da pienso yo que a él se le está dando mucha más vocería y mucha más prominencia de la que se le da a los movimientos feministas y a los movimientos que están luchando por diferentes reivindicaciones es muy raro de verdad prender BTV y ver en BTV a una persona hablando de por qué es importante el matrimonio igualitario o de por qué es importante diferentes la lucha contra la violencia contra la mujer en Venezuela hay una cantidad de ha habido un aumento considerable de la cantidad de femicidios se dice bueno que la pandemia el estar encerrados en las casas eso muchas veces ha sido un causante del incremento de la violencia de la violencia contra la mujer y y bueno es muy poco lo que uno ve en los medios del estado en los medios públicos la discusión que se puede ver sobre eso se ve muy poco en realidad se ve muchísimo más este otro tipo de apariciones faranduleras es lo que suele verse con más frecuencia y yo creo que no debe ser así en fin es un tema entonces de que el PCB que si tiene una escuela de formación tú para pertenecer al partido comunista no puedes llegar y decir soy comunista y ya tienes que formarte tienes que pertenecer a una escuela de formación es incluso esa una de las razones por las cuales algunos yo apoyo al PCB pero yo no soy militante del partido comunista y una de las razones es esa tendría que estudiar mucho y tendría que participar en muchísimas actividades allí para hacerlo además que un partido te exige disciplina te exige acatar una línea a mí en lo particular por razones que puedo contar en otro video de verdad no soy tan partidario no me gusta tanto eso pues yo entiendo por qué hay que ser así yo entiendo por qué se necesitan los partidos políticos y por qué hay que acarrear y tener disciplina pero en lo particular a mí no me gusta eso en tema personal pero sin embargo es por esa razón que yo decidí apoyar al partido comunista y a la APR muchos dirán oye yo muchas nosotros instábamos a las personas que son chavistas pero que estaban descontentos con el chavismo nosotros los instamos y que no querían votar que decían no yo no voy a votar por el PSU yo no voy a votar por nadie soy chavista pero no voy a votar por nadie porque estoy muy descontento nosotros los instábamos oye ve a votar y vota por el PSB muchos lo hicieron otros se desencantaron un poco y esto es algo que tiene también que el PSB y la APR tienen que discutirlo internamente porque veían mensajes contradictorios entre unos candidatos y otros por ejemplo a mi esposa no le gustó para nada que uno de los candidatos que le tocaba a ella era un reverendo me refiero a la tarjeta de la APR no le gustó para nada eso pero uno de los candidatos era un reverendo y ella dice oye si yo soy una persona que apoyo el matrimonio igualitario y apoyo las diferentes luchas feministas y la lucha de la por la interrupción temprana del embarazo etcétera etcétera como yo voy a estar apoyando un reverendo y uno buscaba ese reverendo el nombre de esa persona en Google para ver si uno tenía más información para ver si de repente es un reverendo bueno que por lo menos tenía una idea progresista pero no no había ninguna información entonces bueno esas son cosas que desestimulaban el voto otro camarada que era el PPT que es el PPT mejor dicho del ala del PPT que se unió al PCB a la APR este tuiteó varias veces que lo primero que ellos iban a hacer cuando llegaron a la asamblea nacional era destituir al fiscal destituir y cambiar al fiscal general a los magistrados y al consejo nacional electoral eso fue lo que causó mucho debate en las redes sociales porque eso primero el PCB jamás manifestó eso como propuesta y jamás ellos estuvieron de acuerdo con eso y en la misma APR tampoco había ningún acuerdo eso era la propuesta de él en particular sin embargo muchas personas del PSUV tomaron ese tweet y lo utilizaron para hacer campaña contra la APR y contra el PCB diciendo mira esto es lo que van a hacer estos tipos si llegan al poder no votes por ellos porque van a hacer una repetición de lo comparaban mucho con Pedro Carmona Estanga diciendo el 12 de abril de 2002 diciendo se destituye al fiscal general se destituyen los magistrados eso que es algo que está muy grabado en la memoria colectiva del chavismo y bueno se utilizó para hacer campaña pero fue un error pues fue un error pienso yo del lado del PCB de la APR esas propuestas que hacían algunos candidatos muy extremistas otros hablaban incluso abiertamente de romper completamente con Maduro cuando esa tampoco era la posición del PCB la posición del PCB era una posición crítica de decir que iban a acompañar a Maduro en temas como la lucha antiimperialista y en todos aquellos temas que tuvieran fueran luchas en común pero que en aquellos temas como por ejemplo la ley antibloqueo la privatización de empresas del estado etcétera etcétera en eso ellos no iban a acompañar al PSUR yo en lo particular yo que entrevisté a cuatro personas candidatos del APR yo en lo particular me gustó la posición de muchos de ellos porque muchos de ellos por ejemplo Carlos Apurva el famoso director de cine militante del PPT y que él era candidato del partido del PCB fue postulado por el PCB para el estado Miranda él decía que él no se considera ni enemigo ni a Nicolás Maduro ni a Diosdado Cabello ni al PSUV es lo que está en desacuerdo con diferentes políticas con diferentes cosas con diferentes temas que él quiere luchar que él quería luchar por eso temas por ejemplo como la este el arco minero recordemos que Carlos Apurva hizo varios documentales sobre los daños que diferentes grupos religiosos las nuevas tribus etcétera etcétera hicieron en diferentes sectores de las selvas de diferentes sectores del sur de Venezuela y la forma como ellos influían en los grupos indígenas venezolanos para tratar de hacerlos abandonar sus creencias ancestrales y convertirlos a sus religiones o sea una transculturización allí tremenda de estos grupos que venían de Estados Unidos él hizo varios documentales sobre eso y bueno él quería seguir luchando sobre temas como el arco minero del cual se dice que hay una deforestación bárbara pero hay que hacer una investigación seria para ver si es verdad o no bueno él quería hacer varias luchas sobre eso él quería participar en lo que es la contraloría en lo que es las interpretaciones a los ministros asegurarnos de que los ministros de verdad estén haciendo su trabajo no hacerles tampoco las preguntas típicas que les hacen los opositores porque los opositores muchas veces van a la asamblea nacional a una interpelación y lo que van es acusar de que tú ministro tú eres un narcotraficante tú eres miembro del narcoestado no sé qué y van a hacer unas preguntas que no tienen ningún sentido y hacen unas acusaciones absolutamente sin prueba no las acusaciones o sea tienen que haber investigaciones serias y bueno preguntas serias pues o sea por qué no funciona esto por qué tal calle no se ha reparado por qué el ministerio tal si tú eres el ministro de esta si tú eres el ministro por qué no ha ejecutado tales y tales funciones esas son las preguntas serias que hay que hacerse no estar simplemente acusando a la gente de narcotraficante o de lo que sea porque hay que sacar al chavismo como del lugar y hay que hacer crear descontento y entonces hay que acusarlos de lo que sea no importa de qué para ver si lo sacamos no esa no es la para nada esa es la intención de la oposición de extrema derecha nosotros los chavistas los revolucionarios no queremos sacar a nadie lo que queremos es que las personas los ministros los funcionarios del estado los funcionarios que están trabajando para Nicolás Maduro hagan las cosas bien ellos porque muchas veces lamentablemente maltratan a las personas que se quejan ignoran las denuncias ignoran las quejas maltratan o se rehusen a escuchar a las personas que hacen quejas legítimas denuncias legítimas y solamente pareciera que solamente cuando hay elecciones es que coño cambian un poquito pues pero entonces pasan las elecciones y vuelven a lo que hacían antes entonces por eso es que nosotros muchos de nosotros estamos de acuerdo con eso con interpelaciones pero serias investigaciones serias interpelaciones serias contralorías serias eso es lo que muchos de nosotros pedimos nosotros queremos ayudar a Maduro no queremos hundir a Maduro queremos que Maduro los funcionarios que trabajan para Maduro hagan las cosas bien que tengan buenas gestiones no que estén valiéndose de su poder de sus cargos que muchas veces lamentablemente hay que decirlo muchas veces a ellos los rotan de un ministerio para otro entonces como ellos están acostumbrados a no dar cuentas muchas veces se valen del poder que tienen para hacer las cosas mal no dar cuentas a nadie no este darse cuenta no admitir que están haciendo las cosas mal y no tomar los correctivos necesarios para corregir esas cosas que están haciendo mal nosotros lo que queremos es eso como dije creo que la APR tiene que reflexionar un poquito el PSOE tiene que reflexionar un poquito pero el PSUV también porque el PSUV ahorita tiene la ventaja de que de los 277 cargos que tiene la asamblea nacional ellos están quedándose no solo con la mayoría absoluta con las dos terceras partes están teniendo casi que 250 cargos o sea tienen una mayoría absoluta y aplastante ellos no tienen que ellos pueden caer en la tentación de hacer lo que se de convertirse en lo que se convirtió la asamblea nacional constituyente una asamblea nacional constituyente donde no se debate donde no se duda donde no se admite la disidencia donde no se puede plantear que algo esté mal donde todo donde esos 250 diputados se conviertan simplemente en una planadora que levanten la mano ante todo que cuando haya una propuesta todo el mundo diga que sí que si el presidente maduro dice que aprobar esto todo el mundo dice que sí sin chistar sin dudar sin 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 revisar sin siquiera revisar que eso fue lo que como dije eso fue lo que ocurrió con la ley anti bloqueo que la gran mayoría de los constituyentes que estaban allí levantaron la mano aprobándola sin ni siquiera haberla leído y oye había un debate importante sobre artículos y y algunos puntos de la ley si bien se entiende yo entiendo la ley yo entiendo por qué es necesaria yo entiendo por qué se necesita pero había un debate sobre varios artículos que no están bien que podían ser mal utilizados por algunas personas para cosas de corrupción sin embargo nadie se atrevió a debatir eso nadie por lo menos en la asamblea constituyente pues nadie se atrevió a levantar la mano a debatir eso o no se atrevieron o no se les permitió pues y se aprobó por una unanimidad aplastante pero que no refleja la realidad de que muchas personas incluso del chavismo estábamos no en contra de la ley sino en contra de diversos puntos de ella el PCB si tiene una posición de que ellos están absolutamente en contra de la ley yo respeto al PCB no estoy de acuerdo con esa posición tampoco de estar absolutamente en contra pero si pienso que hay que revisar algunos artículos que hay que revisar algunas cosas pienso que durante la discusión de la ley antibloqueo hubo un tema muy fuerte que es el de las privatizaciones que cuando se preguntó a algunos funcionarios en las entrevistas diversas que hicieron periodistas se les preguntó sobre el tema de las privatizaciones ellos lo que hicieron fue divagar fue lo que hicieron fue dar respuestas ambiguas de que no, no se va no son privatizaciones sino formas alternas de propiedad o formas innovadoras de propiedad y de inversión que uno se queda así como cuando aquel capítulo de los Simpson que Lisa Simpson era presidenta y entonces ella quería aumentar los impuestos pero no quería decir que era un aumento de impuestos porque eso iba a ser impopular y entonces se inventó un conjunto de palabras todas locas para que la gente no entendiera que eso era un impuesto y entonces la gente al principio se comieron en el cuento pero entonces Bart por error le dice a la gente que en un programa de televisión le dice a la gente no, eso sí son impuestos y entonces la gente se molesta a todas bueno, algo así me sentí yo cuando veía a estos funcionarios del gobierno diciendo que no que no no son privatizaciones sino formas innovadoras de inversión formas innovadoras de propiedad entonces uno se pregunta coño pero qué es eso o sea nos están mareando o están metiendo una cova fue apenas ayer que el presidente Nicolás Maduro dijo con toda sinceridad no, aquí no va a haber privatizaciones lo que va a haber es recuperación de las empresas públicas yo creo que no costaba nada decirle a la gente mira algunas empresas públicas se van a convertir en empresas mixtas pero siempre el 51% de la empresa va a ser propiedad del Estado ojalá le hablaran a uno con esa claridad le dijeran a uno de las cosas con una franqueza total pero no lo que hacen es decir divagar salir con unos términos que nadie entiende no ser claros en las cosas entonces oye viene eso y entonces comienzan a aparecer rumores en la prensa de derecha de que el tal central a su cadera fue privatizada de que supuestamente los iraníes ahora privatizaron y compraron la tal planta de lácteo de los andes de que ahora el tema con abastos y centenarios que uno no sabe qué pasó allí si eso fue privatizado o no lo que uno sabe es que donde antes había abastos bicentenario ahora una tienda privada que se llama Tiendas Club que son propiedades de una empresa que es de Alessaab entonces uno no sabe qué pasó allí nadie te lo explica tampoco uno ve que también otros lugares que también eran del Estado ahora son de de un supermercado iraní que se llama Megasys que fue altamente promocionado en los medios del Estado con mucha alegría lo vimos que lo inauguraron lo vimos en Telesur lo vimos en BTV y oye nadie te explica nadie te explica qué pasó o sea si fue que se los vendieron si fue que es una si es un alquiler si es otro tipo de formato de propiedad no lo que se te dice es que es algo maravilloso que es algo bellísimo para la revolución que eso demuestra que si hay personas interesadas en invertir en Venezuela pero nadie te explica qué pasó con lo que había allí si es que se privatizó si es que se alquiló qué pasó con los trabajadores qué pasó con si los trabajadores pasaron a la nueva empresa o qué fue lo que pasó nadie te lo explica entonces claro obviamente la derecha allí se aprovecha para meter informaciones falsas tergiversadas meter puñales o caquillos que ellos siempre meten y uno no sabe qué responder uno no sabe qué pensar porque nadie en el Estado te responde nada entonces bueno eso poco a poco va introduciendo descontento en la gente va introduciendo decepción porque oye la gente seguimos tratando de echar para adelante con los 5, 10, 20 dólares mensuales que estamos que estamos percibiendo bien sea con el Estado con los bonos con con los tigritos que uno está matando por allí y que ya bueno ya tengo que ponerme a trabajar porque ya me están escribiendo ya me están preguntando alguien de uno de los trabajos que estoy teniendo me están pidiendo respuestas entonces por eso es que no pude escribir el artículo que yo quería haber escrito sobre todo este tema lo que yo quisiera como venezolano es que el PSUV y el PSV se sentaran porque este debate fue muy fuerte para todos nosotros esta campaña las personas que que estábamos de alguna forma descontentas y que decidimos apoyar al PSV y al PSUV este oye pasaron cosas muy desagradables durante perdón pasaron cosas muy desagradables durante la campaña que a muchos nos afectaron que a muchos nos dolieron este hubo por ejemplo el desalojo que hubo en las residencias libia goberner que que son residencias estudiantiles que hubo un desalojo allí y supuestamente habían allí algunos estudiantes que trabajan que viven viven aquí en Caracas que venían del interior que aun cuando las clases estaban suspendidas ellos estaban viviendo allí porque están trabajando consiguieron trabajos aquí en Caracas y estaban trabajando entonces hubo un desalojo allí sin mayor diálogo al principio sin mayor diálogo con ellos unas exigencias que tenían que desalojar de un día para otro sin tener en cuenta ni siquiera las condiciones con ellos sin siquiera poder debatir con ellos muchos de ellos tuvieron que regresarse al interior perder los trabajos que tenían aquí en Caracas y regresarse al interior a pasar condiciones bastante difíciles bastante duras porque en el interior es más difícil conseguir empleo hubo otros que tuvieron que conseguir ponerse a conseguir a la carrera habitaciones lugares donde vivir pagarlos con el salario que estuvieron teniendo en empresas privadas tuvieron que ponerse la carrera a buscar salario a buscar trabajo a buscar dónde quedarse y las personas que protestaron eso de alguna manera pues bueno nuevamente se les volvió a tratar de contrarrevolucionarias de izquierdistas algunas personas que habitaban en ese espacio o que apoyaban ese espacio de alguna manera porque lo utilizaron algunos años atrás fueron maltratadas fueron insultadas se podía ver que había una especie de conflicto entre los dos entes públicos que tenían que ver con la administración de ese espacio uno es la alcaldía de Caracas y otro es el ministerio de educación universitaria se podía ver que había discrepancias entre ellos fue muy mal manejada esa situación y en las vísperas de una campaña de una campaña electoral durante la campaña electoral también hubo otro debate muy fuerte porque hubo lluvias muy fuertes que afectaron a los habitantes del estado de Aragua cercanos a un río llamado Río del Limón muchos de ellos perdieron sus hogares perdieron todos sus enseres perdieron todas las cosas que tenían hubo un debate muy fuerte porque una candidata del estado uno de Esparta tenía unas diferencias personales con una persona que una mujer una muchacha que ella y su esposo perdieron gran parte de su mobiliario perdieron gran parte de las cosas que tenían en su hogar durante esa tragedia y bueno estuvieron a punto de perder la vida en realidad porque la situación que se vio allí fue bastante fuerte la crecida del río fue bastante fuerte y la persona esta persona del estado uno de Esparta que además es la directora de un medio el circulador precoz y bueno es bastante conocida dentro del chavismo esa persona lo que hizo fue burlarse y atacar a esta otra persona vuelvo y repito son diferencias muy grandes la de que una persona que es muy conocida dentro del PSUV y muy conocida dentro del chavismo que aparece con frecuencia en la televisión pública porque es escritora porque ha escrito varios libros y la entrevistan con muchísima frecuencia y aparece en un programa humorístico todos los domingos y bueno y sus artículos opinión aparecen son semanales son replicados por casi todos los medios del estado es muy lamentable cuando esta persona comienza a atacar a otra persona que tras que acaba de perder todos sus enseres tras que acababa de sufrir una una pérdida personal una pérdida material es bastante importante oye viene alguien y se burla de ella en las redes sociales más allá de las diferencias personales que pudieran tener oye esta otra persona la cuenta que ella tiene es una cuenta pequeñita que apenas tiene unos cientos de seguidores mientras que esta otra persona que ella es diputada que fue elegida como diputada es una persona que tiene cientos de miles de seguidores es una influencer y oye fue bastante lamentable a mi me dio mucha rabia me dio mucho asco esa actitud que tomó esa candidata en ese momento candidata hoy diputada me dio mucho asco la actitud que tomó esa persona obviamente eso causó que estas personas que se sintieron atacadas por esa candidata obviamente la atacaron a ella y al y al PESUR de una forma bueno oye la atacaron ellos tienen derecho a defenderse pues y bueno ellos fueron bastante duros con el PESUR ellos fueron bastante duros con sus opiniones y a menudo se les critica por eso pero oye ellos tenían todo su derecho a defenderse pues y es muy chimbo que algo grande un partido grande un monstruo de partido te estás atacando de esa forma y más en un momento cuando tú necesitas más bien el máximo apoyo del estado de las instituciones del país en recuperar tus cosas en ver cómo se te puede ayudar a recuperar tus cosas ese fue uno de esos debates terribles que hubo en las redes sociales que de verdad durante la campaña que de verdad oye no sé realmente qué pasó con el PESUR pues no sé qué ocurrió allí hubo también otro debate sobre el tema de la empatía porque esa misma articulista ella manifestó en un artículo que ella su esposo le había construido sobre el tema del gas acá en Venezuela tenemos un problema bastante grave con el gas doméstico que a pesar de que somos un país petrolero que bueno que el gas era algo prácticamente gratuito durante muchos años sin embargo la crisis ha causado escasez en la distribución y muchas dificultades en la distribución del gas doméstico eso ha causado mucha indignación entre los revolucionarios que se preguntan oye cómo es posible pues cómo es posible que un país como el nuestro tenga tantas fallas en los suministros de gas a su vez hay lugares en el interior del país donde la luz se va casi que a diario y eso causa unas dificultades tremendas en la gente porque no tienes gas para cocinar se te va la luz y tampoco puedes cocinar con hornos eléctricos hay gente que me dice coño chamo yo me he dicho yo me he tenido que pasar muchas noches sin comer me he tenido que acostar sin comer porque no he tenido ninguna forma de cocinar y bueno lamentablemente la respuesta casi de algunos de estos candidatos han sido por un lado ella dijo bueno mi esposo me hizo una leña no está mal eso está muy bien es una forma parte de la inventiva para tratar de resolver las cosas pero entonces en vez de tener consideración por las personas que están pasando estas necesidades entonces comienza a atacar de una forma muy fea en sus artículos a las personas que se están quejando porque sí porque existe este problema del gas doméstico y los tratan mal hubo otro de estos candidatos nuevamente Roberto Mezzuti que llamó animalitos del monte a las personas que se estaban quejando por el tema del gas doméstico y eso entre otros apelativos obviamente hay que ofrecer explicaciones a las personas ¿qué pasa con el gas doméstico? bueno que lamentablemente muchos de los insumos de los repuestos de las cosas que se necesitan para poder procesar el gas doméstico en PDVSA lamentablemente son cosas importadas que en su momento tal vez en esos momentos de las vacas gordas cuando no estábamos bloqueados era normal importar esos materiales y esos insumos y esos repuestos de Estados Unidos pero ahora hay que esas empresas estadounidenses ya no nos las ya no nos las están no nos pueden vender esos insumos recientemente el presidente Maduro dijo que para traer algunos de esos insumos y algunos de esos repuestos para reactivar las refinerías hubo que hacer una especie de 40 vuelos clandestinos utilizando caminos verdes utilizando varios dando vueltas utilizando empresas de terceros para poder hacer las compras y que incluso las piezas y los insumos salieron tres veces más caros de lo normal eso es lo que hay que hacer explicarle a la gente calmadamente sin llamar a los animalitos del monte sin despreciarlos sin decir que son una falsa izquierda sin decir que son saboteadores sin decir que son unos chavismos de petróleo a cien ese fue otro artículo lamentable del señor Roberto Hernández Montoya que yo lo respeto enormemente pero le escribió pocos días antes de las elecciones un artículo llamado el chavismo del petróleo a cien donde criticaba a todas las personas que se decían ser chavistas que estaban muy contentas cuando bueno cuando Venezuela tenía una buena posición pero que ahora le dan a la espalda el chavismo y que no querían votar y que él los llama despectivamente el chavismo del petróleo a cien también es una frase de esta otra señora Carola Chávez que también ella la utiliza mucho en sus artículos pues despreciar a las personas que en un momento nos apoyaron que en un momento fueron chavistas y acompañaron al chavismo pero que hoy están molestas están cansadas decidieron se fueron a las instituciones públicas porque algunos eran trabajadores públicos y no podían seguir viviendo con un sueldo de 10 dólares decidieron irse a la empresa privada decidieron emprender por su cuenta y bueno decidieron dejar de apoyar al chavismo pues porque bueno están molestos con nosotros pues entonces empezar a utilizar todo tipo de apelativos contra ellos llamar los chavistas de petróleo a cien chavistas de personas interesadas llamar a los interesados llamar los animalitos de monte oye eso es muy lamentable eso no lo hace un político eso lo que hace es incrementar la rabia lo que hace es incrementar la molestia lo que hace es hacer que una persona que esté molesta y no quiera votar por ti mucho menos va a votar por ti si tú lo insultas entonces yo allí pido la reflexión de parte del partido socialista al partido socialista unido de venezuela a sus miembros así como se la he pedido al psv que reflexionen también un poco en las cosas que han dicho me parece que oscar figuera fue un poco duro cuando acusó a nicolás maduro de tener un gobierno de corte neoliberal en realidad yo creo que lo que debería reclamarle es pedirle explicaciones porque vuelvo y repito pues hay cosas que de verdad están ocurriendo y nadie nos las explica y yo creo que deberían explicarnos y si no nos las explica pues bueno la gente poco a poco termina convenciéndose de lo que ve pues de que hay cosas de que hay tendencias neoliberales dentro del gobierno que se están imponiendo cuando tú ves por ejemplo a un ministro hablando alegremente de que hay que fortalecer una una oligarquía una burguesía revolucionaria oye eso es algo que inevitablemente iba a causar escándalos porque bueno es verdad que el gobierno venezolano es verdad que el gobierno venezolano no está en contra de la empresa privada no está en contra de que vengan las transnacionales aquí a invertir pero oye ese tipo de términos ofenden un poco ofenden bastante a las personas que están tratando de construir una alternativa a través bien sea de las comunas a través de darle poder a los campesinos a través de hacer de que los campesinos y los pequeños productores poco a poco se vayan fortaleciendo pero sin crear de nuevo una explotación del hombre por el hombre en la cual un tipo se vuelve sumamente rico a partir del trabajo de unos cuantos peones eso es hay una lucha para evitar que ese modelo se imponga sino para crear un nuevo modelo y a veces esas esas manifestaciones de que vamos a crear o que hay que fortalecer una burguesía revolucionaria lo que hace es entorpecer esas luchas y que bueno hay que escucharse pues hay que entender que el chavismo está compuesto por diferentes factores y todos tenemos que escucharnos nos guste o no pues bueno otro caso lamentable es que tengo aquí como una lista de cosas porque son bastantes otro caso fue la lamentable la terrible la injustificable exclusión que se hizo del partido comunista de Venezuela y del APR en general de los medios del estado que no se les permite el PCB no apareció en toda la campaña ni una sola vez en venezolana de televisión no se les permitió ser entrevistados yo supe de buena fuente de gente que que si intentó entrevistarlos a algunas personas de la APR en BTV o en algunos medios y simple y llanamente se le dijo no no puedes y punto no puedes y punto pues y bueno por los antecedentes que uno tiene de lo que ocurrió con la candidatura de Eduardo Saman hace dos años que él también fue un candidato chavista que se lanzó por la alcaldía de Caracas en paralelo o en contramedida a la candidatura de Erika Farías todos recordamos que se le aplicó exactamente lo mismo no se le permitió entrevistas un medio del estado que si lo logró entrevistar las personas digamos de los cargos de libre nombramiento y remoción que fueron responsables de esa entrevista los despidieron le cesaron el contrato los votaron así de sencillo pues y hubo amenazas hubo acusaciones de traición etcétera etcétera entonces bueno uno sabe que eso se iba a repetir entonces bueno no hubo muy pocos medios ni siquiera medios privados porque en medios privados tampoco hubo entrevistas a personas del PCB en Globovisión no las hubo hubo excepciones como Vladimir Villegas quien a través de sus redes sociales sí los entrevistó yo a través de mis redes sociales que bueno yo sé que no es tanto poder pero bueno tengo un canal de YouTube que llega más o menos alguna gente entonces yo intenté yo entrevisté a cuatro personas del Partido Comunista de Venezuela y de la PR para bueno para que sus mensajes trataran de llegar a algunas personas pues traté de apoyarlos por mis redes sociales etcétera etcétera sin embargo la realidad es que por venezolanas de televisión no se pasó ninguna no se las entrevistó no se pasó ninguna de sus cuñas publicitarias ellos manifestaron que ellos trataron de que sus cuñas publicitarias se pasaran en algunos medios en algunas radios en algunas televisoras y se les decía que no que es que ya no había espacio que es que no se podía les inventaban cualquier tipo de excusas y eran muy raros los medios creo que solamente un medio de comunicación llegó a pasar algunas cuñas de ellos la campaña de ellos fue una campaña bastante áustera con cartones pintados haciendo murales etcétera etcétera un funcionario del estado llegó a acusarlos incluso de que Maripili Hernández y Rafael Ramírez los estaba financiando cosa que es absolutamente falsa y bueno si lo financiaron alguien dirán que porque si ellos no pudieron poner cuñas si ellos no pudieron hacer otra cosa sino pintar murales muy al contrario de lo que hay que decir lo que pasó de lo que hizo el partido socialista unido de venezuela que si realizó grandes actos en los 23 estados del país fueron transmitidos incluso por venezolanas de televisión actos con tarimas con músicos con canciones incluso había la discusión sobre si estaba bien hacer actos tan masivos en medio de una pandemia de COVID-19 numerosas vallas aquí en Caracas la ciudad está forrada de vallas de pendones y de anuncios publicitarios de de ven vamos juntos que es la campaña del partido socialista unido de venezuela pues eso nadie lo cuestionó nadie se ha preguntado de donde salen los fondos para eso y en cambio al PSUB si al PCB perdón si lo acusaron de supuestamente haber estado financiado por primero por Maripili Hernández que lo negó completamente ella le respondió muy duramente a José David Cabello el presidente del CENIA que fue el que esparció esta versión en Twitter le respondió a mí tú conoces muy bien cuál es mi mi declaración de impuestos tú sabes que yo lo que vivo es mi salario así que lo que estás diciendo es absolutamente falso y lo de Rafael Ramírez fue porque este señor que para nada cuenta con mi simpatía ese señor yo lo considero un ladrón y una de las personas causantes de esta crisis que estamos viviendo todos los venezolanos su primo Diego Salazar bueno se consiguieron cuentas en Andorra que no las consiguió el chavismo sino las auditorías que se hicieron por allá le encontraron cuentas con cientos de millones de dólares allí y este bueno yo lo considero un ladrón sin embargo como él en algún momento lanzó un tweet diciendo dándole como una especie diciendo que qué bueno que el PCB lanzó su propia campaña aparte y tal algo que el PCB rechaza completamente porque el PCB tampoco tiene ninguna relación con Rafael Ramírez sin embargo como él tuiteó eso entonces bueno salieron algunas personas del PSUV algunos adultos cargos del PSUV a acusar al PCB de ser financiado por Rafael Ramírez y lo que muchos nos preguntamos coño en qué logran financiado porque el PCB mira ni siquiera pendones ni siquiera material impreso se ha visto del PCB lo que más han hecho son pintas grafitis murales etcétera etcétera entonces bueno ha sido una discusión muy fuerte la que ha habido en las redes sociales eso ha sido terrible yo he tenido que bloquear a no menos de 200 300 personas de chavismo o que dicen ser chavistas que han venido a atacarlo a uno con todo tipo de epítetos con todo tipo de insultos por apoyar a uno al PCB y a la PR son cosas normales en campaña como quien dice el que no le gusta eso que no se acerque a la candela pero es bastante chimbo que nosotros entre chavistas estemos cayendo en ese tipo de tratos entre nosotros y en ese tipo de enemistades porque muchas veces uno termina enemistándose con personas con las que uno trabajó con las que uno luchó en el pasado porque esas personas llegan diciéndote traidor llegan insultándose llegan diciéndote cosas bastante fuertes y uno no tiene por qué calarse eso pues yo tengo una cuenta con como dije yo tengo una cuenta en Twitter con ciento y algo mil seguidores y oye yo no voy a estarme guindando a discutir con alguien que llegue insultándome pues simplemente lo bloqueo ya y si le molestó le molestó pues lo he hecho y bueno lamento mucho esa actitud que yo creo que se hubiera podido haber evitado si el PSUV en su momento hubiera cumplido con los acuerdos con los acuerdos que llegó con el PCB de reunirse con ellos todos los meses o si el PSUV en su momento le hubiera dicho al PCB mira PCB yo no voy a firmar ningún acuerdo contigo porque es mentira que yo me voy a estar reuniendo contigo todos los meses tú lo que logras es un 1% 2% de los votos y yo no me voy a estar reuniendo contigo todos los meses a darte explicaciones entonces si quieres vente conmigo y si no quieres vente conmigo con esas condiciones y si no vete tú por tu cuenta oye si le hubiera hablado así el PSUV desde un principio ellos tomaban su decisión de si seguir con el PSUV a pesar de eso o si no seguir con el PSUV a pesar de eso y cada quien bueno tomaba su propia decisión de a quien apoyaba de si apoyábamos al PSUV o al PSUV o a ninguno o lo que sea pues pero esas cosas estar prometiendo una cosa y después no cumplirlas y después no no este hacerte loco y después mira de verdad no tiene ningún sentido pues uno tiene que tener palabras y uno tiene que cumplir lo que promete y si uno no puede cumplir uno tiene que dar la cara uno tiene que dar la cara y decir no pude cumplirte por tal cosa y la otra y la otra entonces bueno ya creo que tardé bastante haciendo este video lo voy a dejar hasta aquí esa era mi posición sobre estas elecciones pues yo como militante como persona que trabaja para la revolución y que trabaja para el estado yo lo que sí quisiera dejar como mensaje final es que yo quisiera que tanto la APR como el PSV como el PSUV por su cuenta cada uno reflexionara sobre estos resultados que no lo vean como una forma de envalentonamiento que es lo que estoy viendo lamentablemente como el PSUV obtuvo más de 200 y pico de cargos y tiene mucho más de las dos terceras partes de la asamblea nacional yo veo que muchos de ellos lo están asumiendo como que es una licencia para ellos imponerse y eso es lo que les dé la gana y me parece que eso es muy equivocado si esa es la forma de pensar de algunos de ellos me parece que están terriblemente equivocados y que eso es lo que va a hacer es traer más excepción más molestia de la gente más va a distanciar más a la gente común de lo que es la liderazgo la directiva del PSUV y eso va a tener consecuencias a futuro yo de verdad les pido que no lo hagan yo les pido que estén más cerca del pueblo que estén más conscientes de las dificultades que estamos padeciendo las venezolanas y los venezolanos y que busquen la forma de solucionarlos que escuchen las alternativas que están proponiendo diferentes intelectuales diferentes personas como Pascualina Curcio como María Alejandra Díaz como muchísimas otras que están proponiendo alternativas para mejorarnos los salarios las pensiones las jubilaciones los sueldos los ingresos del Estado y poder hacerlo yo de verdad les suplico eso no se envalentonen no se pongan ahora con una actitud de que hay que aplastar de que hay que vengarse bueno yo en realidad yo asumo que esa actitud de que hay que vengarse yo sé que algunos de ellos es inevitable eso va a pasar pues que algunos de ellos van a venir ahora a vengarse de aquellos que apoyaron a la APR al PSV en mi caso bueno no sé yo ya estoy en el cargo más bajo que hay en el Ministerio de la Cultura no sé dónde más me pueden mandar estoy en el foso me mandaran al subfoso no sé no sé dónde más pueden mandarme pero oye sería muy bien chimbo que se pusieran a hacer una cacería de brujas con otras personas que que bueno que manifestaron públicamente su apoyo a la APR y que ahora hay que vengarse de alguna forma de ellos me parecería muy chimbo que lo hicieran este igualmente al PSV y a la APR que yo he leído que algunos de ellos dicen bueno que consideran que tuvieron un resultado aceptable porque tuvieron más votos que en otros procesos electorales eso hay que decirlo tuvieron más votos que los que los otros partidos del gran polo patriótico exceptuando al PSU pues o sea ellos tuvieron el PSV sacó más votos que Tupamaro sacó más votos que el PPT que el PPT digamos que está con el gobierno vamos a decirlo así que el PPT que está con el PSU vamos a decirlo así sacaron más votos que Podemos sacaron más votos que UPV entonces el PSV pareciera yo espero de verdad que no vayan también a tomar una actitud de valentonarse de decir no bueno tenemos que sabotearle el trabajo al gobierno tenemos que tomar una actitud de tirar piedras tenemos que no o sea con calma pues yo creo que el gobierno si hay que apoyarlo en aquellas cosas que hay que apoyarlo en la lucha contra las sanciones contra el bloqueo contra el imperialismo hay que apoyarlo todo el tiempo y aquellas cosas aquellas medidas que haya que utilizar para mejorar las empresas públicas bueno hay que examinarlas hay que tener un poco de cuidado pero a la larga también hay que pienso yo que hay que apoyar aquellas que sean buenas pues si hay una empresa pública que hay un inversionista que está interesado en ella en invertir en ella y las condiciones no son no es que se vaya a privatizar la empresa sino que bueno va a haber una asociación una empresa mixta un porcentaje tal oye yo creo que esas cosas hay que aprobarlas lo que no se puede aprobar por supuesto es una privatización total que el estado se entregue que las empresas de PDVSA se entreguen completamente al capital transnacional eso no se puede estar apoyando pero evidentemente lo que es las asociaciones mixtas y todo aquello que se puede hacer para que las empresas del estado funcionen mejor yo creo que eso si tiene que hacerse yo allí le pido al estado al gobierno al mismo presidente Nicolás Maduro bueno yo sé que él está trabajando muy duro y sé que hay funcionarios de él que están trabajando muy duro de forma sincera para mejorar la situación pero bueno le pido que escuchen las voces de todos las voces de los trabajadores las voces de aquellas personas que puedan tener objeciones que revisen bien que se permitan auditar que se permitan aquella contraloría que esté muy ojo visor con las denuncias que no las estén subestimando yo creo que el sistema patria la plataforma patria podría funcionar excelentemente como una plataforma para procesar denuncias parecido a algo a lo que se hizo en su momento cuando existía la sala Chávez-Candanga y había un conjunto de personas trabajando allí leyendo todos los tuits que le escribía a la gente al presidente Hugo Chávez y canalizando esos tuits a las diferentes instituciones y haciéndole seguimiento para que esos problemas y esas denuncias se resolvieran y eso yo creo que funcionó bien lamentablemente con el tiempo se desmanteló no entiendo por qué pero yo creo que eso hay que reconstruirlo hay que hacer una especie de sala sala será Chávez-Candanga no sé algo que simple y llanamente permita que la gente desde el sistema patria formule denuncias y cuando estemos viendo que en una misma muchas personas o una misma comunidad o un gran sector esté haciendo la misma denuncia y estén aportando pruebas sobre eso pues obviamente hay que atacar ese problema que hay eso yo creo que un sistema como patria facilitaría muchísimo el procesar las denuncias y el saber si de verdad un funcionario público está haciendo las cosas bien o no yo les pido de verdad utilicen la informática utilicen ayuden a que se desarrolle más el petro busquemos la forma de cobrar más y mejores impuestos sobre todo en este momento de dolarización que hay tantas personas usando el dólar no solamente para manejar las transacciones sino para evadir impuestos porque se transfieren cientos de miles se transfieren decenas de miles o hasta cientos de miles de dólares entre grandes empresarios y no pagan ningún tipo de de transacción a las de impuestos a las transacciones financieras ni nada parecido muchas veces hacen esas transacciones incluso en el exterior del país o las hacen en efectivo entonces oye yo creo que hay que buscar mecanismos para que esas transacciones se cobran los impuestos respectivos y que esos impuestos se puedan utilizar para pagar mejor a la administración pública y bueno que regresen de nuevo los mecanismos que hubo en su momento para supervisar a las empresas en lo que se refiere a los precios la especulación está desbordada no es solamente el tema de que cuando sube el dólar suben los precios sino que muchas veces los empresarios se valen de una supuesta alza en el dólar para subir el precio mucho más de lo que subió el dólar y no hay nadie que controle eso no hay nadie que lo fiscalice no hay nadie donde se pueda denunciar el Zunde y otras instituciones que habían antes en el pasado que al menos de vez en cuando hacían visitas y de vez en cuando hacían inspecciones y ponían multas eso pareciera que ya no existe entonces o pareciera que están más del lado de los empresarios que del lado de nosotros la población oye yo allí pido de nuevo al gobierno venezolano que de verdad que nos apoyen que busquen la forma de apoyar a la gente al pueblo que bueno eso básicamente que nos ayuden a solucionar estos problemas graves que estamos viviendo que no se molesten con la gente cuando la gente esté reclamando por los servicios públicos por el gas por la electricidad que no se molesten por candidatos muy buenos que hubo en la PR como Wilhelm Alvarado como Carlos Aspuro entre muchos otros que apoyaron a la PR porque tuvieron y tienen su diferencia con el PSU pero que íntegramente son camaradas revolucionarios son camaradas chavistas y no se les puede ni se les debe estar dando la espalda y que yo espero que ellos sigan apareciendo en los medios del estado en los medios públicos que ellos sigan trabajando con nosotros todos ellos tanto en la PR como en el PSB todos son personas revolucionarias y muy valiosas inclusive aquellos que tal vez hicieron unos comentarios desagradables que yo les pido reflexionar también que no podemos tener una actitud de ser enemigos de Maduro de querer sacar a Maduro porque miren piénsenlo bien si mañana de alguna forma mágica lográramos que Maduro saliera si lográramos que Maduro renunciara y se fuera ¿quién va a quedar en el lugar de él? oigan yo creo que a la izquierda nos pondríamos otra vez en un debate sin fin de quién debería ser el candidato entonces unos se van a ir con Diosdado otros se van a ir con Fulanito otros se van a ir con Oscar Figuera la izquierda se va a repartir entre todo lo que es la población digamos de izquierda chavista se va a repartir entre 10 o 15 candidatos que ninguno va a poder tener una mayoría contundente y si no logramos de esos 10 o 15 candidatos que quede uno solo que sea el único entonces la cosa va a ser peor porque la derecha va a llegar va a arrasar va a ganar las elecciones van a poner ellos un candidato ellos también tienen sus propias crisis internas pero para ellos ponerse de acuerdo es mucho más fácil porque ellos se ponen de acuerdo aquel que venga a Estados Unidos pongan un poco de dólares en el medio y todo el mundo se va a poner de acuerdo alrededor de esa bolsa de dólares nosotros no nosotros somos la izquierda nosotros tenemos principios tenemos ética y ponernos de acuerdo nos va a costar entonces sacar a Maduro para ver que viene después es dar un salto en el vacío esa es mi opinión y bueno siempre y llanamente yo no estoy de acuerdo pues yo no estoy de acuerdo en que nosotros desde la izquierda estemos haciendo una lucha para sacar a Maduro para nada yo lo que quiero es que luchemos para mejorar la gestión y el gobierno de Maduro y para solucionar los innumerables problemas que está padeciendo la gente en la calle sobre todo aquellos con más problemas los más bueno los más débiles las personas de la tercera edad tenemos que luchar para que todas las personas puedan solventar esta crisis y podamos salir de esta crisis rápidamente y bueno eso eso es básicamente todo lo que quiero decir disculpen lo largo de este video yo dudo mucho que alguien lo haya visto en su totalidad o lo haya escuchado en su totalidad pero yo también necesitaba sacarlo necesitaba hacer esto porque como dije lamentablemente yo quería escribir un artículo no me da tiempo voy a tardar dos días que no tengo en estos momentos tengo llamadas gente diciéndome mira que pasó con esto que me prometiste que me pasó con esto que me pasó con aquello y bueno tengo que hacerlo porque tengo que hoy de algún lado sacar el dinero pero que lamentablemente no mi trabajo en el estado venezolano no me da tengo que sacarlo de otra parte y bueno este también gracias a las personas que me han apoyado de alguna forma u otra en el mismo ministerio de la cultura a los que han apoyado el canal de youtube este que bueno que abrí una cuenta en patreon y ahí he recibido algún apoyo de verdad se lo agradezco mucho al señor José Francisco en Portugal que también una vez me apoyó mira a todos ustedes se los agradezco enormemente y y a las personas que nos apoyan comprando las tortas comprando las ahorita estamos sacando unas galletas también de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y bueno yo me puedo medio defender uno nosotros nos podemos medio defender un poco pero hay que pensar también en aquellas personas que no pueden por eso que es por eso que yo apoyé y no me arrepiento para nada de haber apoyado al PCB y al APR y a todos ellos de verdad un gran abrazo a todos ellos un gran abrazo a toda la campaña que hicimos que hicimos porque yo si bien no soy parte de la campaña sin embargo los apoyé en lo que pude pues este también un gran abrazo a todas las personas del PSUV sobre todo aquellas que comparten los mismos principios de nosotros de luchar por solventar esta situación de trabajar por los pobres a camaradas del PSUV que oye yo creo que son unos candidatos que yo los hubiera puesto de primeritos en la lista así no fueran famosos pero coño por el nivel de trabajo que tienen con la comunidad yo creo que se lo hubieran merecido pues gente tipo Oliver Rivas tipo Rijer Sergent y bueno tantos otros camaradas que están allí trabajando directamente con las comunidades y con los movimientos sociales que yo creo que bueno que quedaron por lo menos Oliver quedó no sé si Rijer quedó pero Oliver creo que sí quedó y creo que se lo merece pues y muchos otros que creo que también se hubieran merecido haber quedado y bueno como dije que comparten muchas inquietudes muchas dudas muchas molestias con nosotros pero quieren luchar desde dentro de su partido para solventarlas pues y que eso se respeta y que de mi parte todo el apoyo que se les pueda dar también a ellos bueno voy a terminar este video aquí porque si no voy a seguir hablando hasta mañana y tengo mucho que hacer de verdad chao y gracias chao y gracias chao y gracias